Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar Un héroe regresa al hogar Un combate más que nada porque va a ser una batalla Y un poco del mapa también de la campaña que ya vimos en su día con el vídeo específico Pero la verdad es que está bastante chulo En cuanto al diseño artístico ya digo que me encanta este juego En el día de hoy vamos a ver un combate, una batalla entre Héctor y Aquiles En las costas de Troya, de la ciudad de Troya Si que es verdad que es un poco extraño porque en la campaña nos mostraron un poco la armada de Agamenón Con todos los héroes yendo a Troya a la vez y tal Y aquí en cambio creo que va a ser un poco más... No sé si vamos a ver eso exactamente en el juego, es un problema eso Pero bueno, estamos viendo Héctor que lleva sus tropas de Troya En este caso tropas muy pesadas Troya va a tener tropas, por lo general, tropas muy pesadas Y en cambio en este caso Aquiles tiene un ejercicio un poco más equilibrado Trae tropas ligeras, tropas medias y tropas pesadas Como vemos en este caso quizá no son tan pesadas como las de Héctor Pero sin duda y su punto fuerte es que son mucho más maniobrables Son mucho más rápidas en el campo de batalla Y en cambio Héctor tendrá formaciones cerradas mucho más lentas Y menos maniobrables entre sí Y de hecho eso vamos a ver que va a ser su perdición o no, no lo sabemos En fin, aquí vemos lo que viene a ser la interfaz del juego Voy a ir rápido porque si no se me va el vídeo Vemos una interfaz un poco simplista Me recuerda mucho la de Three Kingdoms Aquí nos muestran por ejemplo las unidades pesadas A la izquierda tenemos el héroe o las tropas en este caso Y en la derecha tenemos el minimapa Muy similar, la parte central Star Battle La parte de arriba la barra de equilibrio de las fuerzas Y en este caso pues como digo nos está enseñando un poco la variedad de unidades Y también las variedades de formaciones que tendrá cada una En este caso hemos cambiado la formación de esta de aquí Para hacerla un poco más ofensiva y menos defensiva O sea las tropas podrán cambiar de formaciones En este caso formación de apicas o formación de ataque Entonces tendrán más ataque pero menos defensa Aquí tenemos los escaramuzadores que básicamente son tropas de tier bajo Con baja armadura, tropas ligeras Que van a servir más que nada para escaramuzar Como es normal Tienen también como os dicen aquí Armor Piercing, peleación de armadura Lo cual también va a ser bueno contra unidades pesadas Que es básicamente para lo que les ha cogido Y en este caso también os enseñan un poco Lo que va a ser la composición del ejército de Aquiles Aquí tenemos más unidades También como siempre en la parte izquierda Lo que son los stars de las unidades En plan con este marquito Con esta especie de pergamino raro Infantería pesada Infantería ligera, perdón Y en la parte izquierda tenemos carros ¿Vale? Este juego Esta época más bien dicho En la que ahora está basado el juego Era una época en la cual Los ejércitos estaban formados principalmente por infantería a pie ¿Vale? No había casi caballería Pero lo que sí que había eran carros de guerra Que era básicamente en la época donde se crearon Y era lo más popular entre los ejércitos de esta época Entonces veremos mucho caro pero poca caballería Y caballería muy especial ¿Vale? Aquí vemos las tropas de Héctor Que por cierto Volan un montón Volan un montón Troya mola un montón También es verdad que es menos maniobable Porque es más lenta Pero joder Serán duros como rocas los cabrones ¿Vale? Avanzan en línea En formación en línea A tope de power La verdad es que así Tal cual los vemos Parecen implacables Y ahí en el centro veis por ejemplo Una unidad de minotauro Entre comillas Ya sabéis ¿No? El minotauro Que por cierto aporta una labris ¿Os acordáis que dijimos que la labris Era esa hacha dos manos Tan mítica de Bueno era una hacha Muy Popular En lo que era la civilización minoica Y de hecho Se llamaba Se llamaba laberinto del minotauro Por la labris también Esa palabra es clave Lo dijimos en el vídeo anterior Por si ya no lo he visto Y como veis Es que para hacer esto chavales También te lo digo ¿Eh? Para hacer esto Voy a pasar un poco para atrás Esto es un análisis ¿Vale? No sé Para ver el vídeo original Podéis ir a ver el vídeo original Voy a ir pausando Voy a ir retrocediendo Avanzando ¿Vale? Estamos ante Para hacer esto chavales Porque fijaos que el hombre este El minotauro Es como cinco veces más grande Que una persona normal ¿No? Pues para hacer esto coño Hacer minotauro directamente ya ¿No? Pero bueno Es lo que hay Yo siempre he dicho Que siempre me ha gustado Siempre me habría gustado más Que hubiera sido Fantástico al cien por cien No esta mezcla extraña Pero no me quejo la verdad Porque también me gusta El enfoque este cantillo De encontrar la verdad Detrás del mito Siempre lo he dicho Y nunca he dicho Que hubieran Que fueran a ver Monstruos ni nada Nunca le he dicho eso Hay gente que se había picado Con el tema ese Pero nunca he dicho Que hubiera a ver Monstruos Siempre he dicho lo mismo Bueno como veis Aquí estamos empezando A escramuzar Con nuestros escramuzadores Ahí mantiendo la distancia ¿Vale? Gastándole un poco La armadura Y sobre todo La vida en general Las tropas pesadas Y como veis Por la espalda Llegamos con nuestros carros Que son Arrasadores Arrasadores En fin Arrasadores contra Infantería ligera Como pueden ser Los arqueros de Troya Aquí igualmente Formaciones en 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 Rata guardia Aunque en este caso Creo que hacía más daño A su propia unidad Que a la enemiga Pero bueno Como veis ahí está Aquiles Se ha invitado a una unidad Y viene Héctor A toda hostia Supongo que para Enfrentarse en duelo ¿No? Objeto ahí No hemos visto por cierto Una cosa Lo comentaré ahora Ahí empieza el duelo En teoría Entre Héctor y Aquiles Luego veremos más imágenes De eso Y bueno Lo he dicho ¿No? De momento Van aguantando la melee Mientras las unidades De Descramuzadores Pues hacen su trabajo Esta vez sí Y bien atacando Por la parte de atrás De las tropas De Héctor De Troya En este caso Pues van a hacer Un destrozo ahí La verdad Ya han muerto dos Primera andanada Tres Cuatro Cinco Bueno ahí están muriendo ahí Que da gusto Ver a eso La verdad Es un poco extraño Porque yo iría con Troya Ojo ahí está el duelo Entre Héctor y Aquiles Va a estar muy centrado En duelos este juego Pero una cosa que dijeron En las primeras etapas Del juego Y que no hemos visto hasta ahora Que habría estado guapo Verlo por hoy Por primera vez Hoy Quiero decir Es que cuando tú Entras en duelo Con otro oponente Las tropas que hay alrededor Forman un círculo Como vimos de hecho En la propia película Es que este juego Está muy centrado en la peli Vale se acaba aquí Voy a ponerlo un poco Para adelante otra vez Este juego está muy centrado En la película Vale se nota un montón Tanto en la estética De las unidades Como en la estética del mapa El mapa es exactamente igual A la peli O sea muy similar A menos las murallas Me recuerdan un montón La playa Todo Todo O sea es que todo Está basado en la peli 100% Vale A menos estéticamente Algunas partes del juego Y lo que decía Lo que no hemos visto Es cuando hacen un duelo Dos héroes Y hacen un círculo alrededor Como pasa en la película Cuando se enfrenta Patroclo A A A Héctor Y muere Patroclo El iluso Que pensó Que había matado a Aquiles ¿Verdad? Le dice a Aquiles después Pobre Héctor La verdad Pobre Héctor En fin Aquí estamos Esto es el gameplay Chavales No hay mucho más que comentar No hay mucho más que enseñar Pero sin duda A mi me ha gustado Hemos visto un poco De variedad de tropas En cuanto a Troya No hemos visto gran variedad De tropas Hemos visto Tropas muy pesadas Pero no nos han enseñado Muy de cerca Lo que van a ser las tropas En cambio En cuanto al apartado de Aquiles A la banda de Aquiles Quiero decir El bando de Aquiles Pues sí que es verdad Que hemos visto un poco De todo No a lo mejor El 100% de las tropas Que puede llegar a ofrecer Las unidades Elenas En este caso Porque imaginaos Hay 4 facciones Y 4 facciones Bueno Son 4 héroes Por facción Pero imagino Que no tendrán Todas las mismas unidades ¿No? Espero Espero que no sean Todas las mismas unidades Pero cambiado de color ¿Eh? CA Que nos conocemos Nos conocemos CA Que vas a hacer Que toda una facción entera Lo que van a ser Los 4 héroes Tenga las mismas unidades Pero cambiando de color A lo mejor O ni eso Me lo estoy oliendo CA no hagas eso A menos dame Alguna unidad única De cada héroe ¿No? O algo así Y está bastante guapo La verdad Veremos a ver Cómo va eso Porque Es un saga Ya sabemos Lo que pasó Con el Throne Surpritania Objeto ahí Objeto ahí En fin Yo por lo que he visto En el día de hoy Estoy bastante contento Además Sabiendo que el juego Saldrá gratis En Epic Games Bueno no lo dije En el vídeo anterior Lo puse en los comentarios Fijaos No lo ha leído mucha gente Lo digo en el vídeo de hoy El juego será gratis Las 24 primeras horas En cuanto salga Si lo canjeáis O lo conseguís Durante estas primeras 24 horas En Epic Games El juego saldrá Totalmente gratis Para siempre ¿Vale? Pero solo si lo pilláis En las primeras 24 horas De su lanzamiento Ojo a eso ¿Vale? ¿Por qué hacen esa jugada A los de CA? Ni puta idea A lo mejor es que no les interesa Ganar dinero con eso Imagino que Epic Games Les habrá pagado lo suyo ¿No? Pero sinceramente Yo tenía una Yo tenía una 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 teoría Y era que si el juego Lo petaba Si el juego En su lanzamiento Era bastante vendido Si tenía una buena recepción Por la parte de la comunidad Y tal Yo pensaba que Seguirían sacando Contigo del juego Porque joder Si les gusta la gente Pues a lo mejor Sacan más héroes Sacan más unidades Etcétera ¿No? Ya no digo más porciones Del mapa Porque la guerra de Troya Es la que es Pero si quieren sacar Más chicha al juego ¿No? Más complementos En cambio Si realmente Directamente das el juego Gratis A todo el mundo Venga toma Pam Y hasta aquí Un año no sale en Steam Porque tiene exclusividad De un año entero Epic Games Pues dices tú Hostia O el TAM paga un montón de pasta Pero un montón de pasta O realmente No te interesa sacar Más rentabilidad Al juego De la que ya vas a sacar De lanzamiento ¿No? Que es cero En fin Una cosa muy extraña Veréis que pensáis Vosotros de esto En los comentarios En fin chavales Espero que os haya gustado El video A mi Como digo Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Me habría gustado Ver un poco más de cerca Las tropas de Troya Nos han enseñado Un poco así De De Raskis Pero bueno No está mal Interfaz Bastante Simple Bonita ¿No? Está guapa Muy similar A lo que hemos visto En todos Total War Hasta la fecha ¿Vale? Muy similar Es normal también Es un Total War No olvidemos eso Se ve muy Fresco El juego Se ve muy Muy veloz ¿No? Las cargas de caballería Al menos en este caso Las cargas de los carros Como veis ahora mismo Están tremendas Están muy bien logradas Sino con otros Total War Que se quedan callados Se quedan callados Los carros Y tal Pero hostia Así de primeras Ya digo que me encanta Sin más chicos Espero que os haya gustado el videito Y nos veremos sin duda En el siguiente Hasta el like Deu 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 chavales Vamos Héctor 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 No Héctor Cuidado No 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 Gracias por ver el video.